Música Hoy tenemos un invitado de sesión, se trata de Tomás Sánchez que tiene su compañía y que nos agrada mucho que esté aquí con nosotros, ya sabéis que lleva años y años trabajando y ofreciéndonos unos grandes espectáculos con este ballet flamenco Zambra y que vamos a conocer un poquito más de su tray historia profesional y también de un espectáculo increíble, maravilloso, ofrecido en este Pona y que bueno, para los que no hayan podido asistir a este evento pues tendrán otros que nos va a contar también así que bienvenido Tomás a este espacio de televisión Muchas gracias Elena, muchas gracias por recibirme y bueno, siempre es un placer Bueno y nos encontramos los dos con la garganta, con la alergia un poquito más pero bueno, tenemos agua por si acaso Me perdone pero no puedo hablar muy bien Pero bueno, lo intentamos Que yo no soy sola, que bueno, ya estamos los dos como podamos Pues vamos si te parece a empezar, si te parece poner un poquito de esta compañía de cuando se crea, como han sido los pasos que habéis seguido Pues la compañía nuestra se forma en 1997 O sea que ya vamos corriendo un poquito Y bueno, pues empezamos con un formato pequeño y ha ido pues un poco evolucionando ¿Cómo te defines tú Tomás? ¿Cómo te defines en esta profesión? Yo me defino, bueno, no soy bailador Soy más bailarín, ¿no? Aunque ya ni bailo ni hago mucho Ya dirige, ¿no? Tú ya diriges Bueno, hago algo, pero siempre estoy ahí detrás Pero yo me defino más como bailarín Pues los espectáculos nuestros siempre Yo llevo la danza española y el flamenco Porque aunque está muy de moda lo que es el flamenco Y bueno, está en un boom muy fuerte Pero nos hemos olvidado un poco de lo que es la danza española Lo que es nuestra escuela La escuela bolera, la danza estilizada Los bailes regionales y lógicamente el flamenco, ¿no? Estos cuatro componentes Que hacen mucho más rico todo lo que es un espectáculo español No nos debemos de olvidar de la danza española ¿Por qué elegiste esta profesión Tomás? Pues la verdad, nunca sabemos bien por qué eligen Las cosas, ¿no? Yo vengo de todos modos, yo vengo del mundo de la mudada Y bueno, pues en un momento determinado Siempre me ha gustado, siempre Lo que pasa es que en Marbella Pues no teníamos oportunidad, ¿no? Era muy difícil para gente que a lo mejor quisiera O hacer teatro, o bailar O hacer cualquier tipo de estas actividades Era muy difícil Hasta que un día, bueno, pues probando tal Empecé, me tuve que trasladar a Madrid Empecé en los estudios de amor de Dios Luego volví, estaba en el Conservatorio de Málaga Con Tonarradelli Y en fin, en los estudios de amor de Dios Con María Matalena, con Pedro Azorín Con el maestro Granero Con Paco Romero En fin, con muchos grandes, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito mi trayectoria Dentro de lo que es la danza Bueno, la verdad es que es muy bonito lo que hace Porque yo creo que ve disfrutar el público Y ve esos, escuchar los aplausos Y ve esas caras, ¿no? De satisfacción Yo creo que eso ya, vamos Sí, hombre, esto es lo que Tiene que ser muy bonito Es la recompensa, ¿no? Porque es la recompensa final, ¿no? Y es lo que realmente te llena, ¿no? El haber hecho un trabajo que llegue a la gente, ¿no? Aunque detrás es cierto que siempre hay un trabajo muy importante De mucho ensayo, de muchos disgustos a veces De horarios, de, en fin, de poner a todo el mundo de acuerdo Que no es fácil Porque dentro de esto Pues cada uno tiene su propia vida, ¿no? Incluso a veces laboral Al margen de lo que es el espectáculo, ¿no? Como el que, bueno, el que está aquí ya Con todo el auge ya Y puesto ya en escena el sexteto flamenco Que ahora me contarás un poquito Porque la llamó el sexteto flamenco Quienes son los componentes Y queremos hablar de esto Porque también es importante conocer, ¿no? Que habéis querido transmitir, ¿no? Con este espectáculo Pues, mira El sexteto flamenco surge bien, bien Por la necesidad de De hacer otros formatos, ¿no? Porque, claro, lo que es el formato grande Que es lo que hay ahora mismo montado Lo que tenemos montado ahora mismo Es muy grande Porque somos 16 componentes Entonces mover esto Entiendo que es difícil, ¿no? Porque normalmente esto Pues va dirigido a teatro Y a espacios grandes, ¿no? Entonces, claro Tenemos el trabajo del día a día, ¿no? Y la gente también Pues a veces piden otros Otros formatos Que lo solemos hacer Pero no había realmente Algo estructurado Entonces, bueno Pues decido hacer este sexteto Solo música Aunque hay una pincelada de baile Pero hacer solo música Entonces va el piano Va un violín Si quieres mencionar Quienes guitarrista Lo puedes mencionar Sí, ahora perfectamente Ahora lo Va la guitarra Va el cante Y percusión, ¿no? Entonces Lo que hago Pues es coger La música De lo que es el A Tempo Flamenco Que es el espectáculo grande Que es música Propiamente de la compañía Y llevo otros temas Llevo Concretamente dos temas De David Dorante Que es el Sur Y Caravana de los Incalí Y algún otro tema Que no es nuestro Que ahora mismo No me acuerdo Pero bueno Perdón Básicamente Es la Permiso ¿Tú tranquilo? Básicamente llevamos Lo que es la música Es de Básicamente de la compañía Lo que es La hemos creado nosotros Y es la La música Digamos De lo que es El espectáculo grande Pues hombre Viene Luis Santiago A la guitarra Que ya lleva Llevamos mucho tiempo Trabajando Juntos Viene Chelo Cortés Perdón Chelo Soto Cantando Viene Blanquito Al piano Que es un Es un monstruo Luego viene Ana Sevilla Que también ya Tiempo con nosotros Empezó Ella viene Ella viene del clásico Digamos De la escuela Más clásica El violín Pero bueno Empezó La llamé Y empezó a colaborar Con nosotros Y pues ha metido un poquito En el flamenco Y ahí estamos Luego hay más gente Hay más músicos Pero que en este Que participan En el formato grande Pero que concretamente En este Pues no está Luego viene Iván El bailarín Principal nuestro De mi compañía Que hace Una pincelada De baile Para que no sea Todo Pues Quizás Monótono Aunque Yo pienso Que es algo Muy diferente A lo que Habitualmente Se viene Haciendo Como música ¿Qué has querido Transmitir Con este Espectáculo? Pues mira Con este Espectáculo Quiero transmitir Algo No algo Nuevo Porque Nuevo Tampoco hay mucho Se hacen cosas Diferentes Pero yo Como Cojo siempre La danza española Y el flamenco Pues en esta ocasión Tampoco me he querido Olvidar Y he querido Hacer esa fusión De De Música Clásica Del flamenco Más tradicional E incluso Música Más vanguardista Ahora me acabo De acordar Al decir Vanguardista Porque llevo Un tema Que lo he Lo he metido Un poquito Flamenco Que es Un tema De Juego de tronos Quiero decir Que bueno Que es un poquito Vanguardista Y transmitir Bueno pues Transmitir Es Más que Quiero transmitir A la gente La posibilidad O Que se va Que salgan satisfechos De ver algo nuevo De ver algo diferente A lo que Pues habitualmente Estamos ¿Qué es lo que ha sido Más difícil? ¿Qué es lo que Ha sido más complicado Más difícil Desarrollar ¿No? Este espectáculo Bueno ¿Sabes? Lo más complicado A veces Pues es El tema De Quizás De los ensayos ¿No? Porque Poner a todo el mundo De acuerdo Y sobre todo Cuando no hay Digamos Una Disponibilidad Real de trabajo Quiero decir Una agenda Amplia Entonces Es difícil Porque la gente Cada uno Tenemos nuestras cosas Diferente sería Que realmente Pues Tuviéramos Un poquito Más de apoyo Y se nos abrieran Un poquito Más las agendas En cuanto A los circuitos Entonces Sería más fácil Pero ahí Es un poco difícil Ponernos a veces Todos de acuerdo Y decir Tenemos que ensayar Tenemos que hacer Entonces El llegar Hasta el Final Y tenerlo Tener este bloque Compacto Y presentarlo Es difícil Es difícil Si cuando no hay Realmente Una agenda amplia ¿No? Porque Claro Si no hay trabajo Pues la gente No podría ensayar Porque tienen que hacer Otras cosas Pero bueno Vamos ahí Eso es quizás Lo más difícil ¿No? Ponernos todos De acuerdo Y cada uno Venimos a veces De un punto De otro Porque Básicamente La base nuestra Es Marbella ¿No? Pero Claro Viene gente De Málaga Entonces De De diferentes puntos Entonces Claro Ponernos de acuerdo Es difícil Eso es quizás Lo más Pero las estaciones En Estepona Se que han cogido Muy bien ¿No? En el teatro Felipe VI Pues en el Felipe VI Hemos estado Dos veces Hemos presentado A Tempo Flamenco Dos veces Estuvimos una primera vez Con una gran acogida Y de hecho Pues nos pidieron Que teníamos Que repetir Que como no Se había presentado Esto Antes Y digo Bueno pues ahí está Que maravilla Y ya Y entonces Repetimos Repetimos Efectivamente Se volvió a presentar Un poco más Elaborado Quizás Porque la primera vez Pues Fue un poco El estreno Íbamos un poco Con prisa Falta Y entonces Se volvió a presentar Y ya se presentó Definitivamente Todo completo ¿No? Y ahora Pues bueno Pues nos han brindado La posibilidad De presentar El Sexteto Flamenco Son del Sur Y aquí estaremos El viernes A las 8 de la tarde Pues las que no Hayan podido Asistir a este De Estepona De Felipe VI Bueno me decías Que vais a tener Más espectáculo Y que me gustaría Saber dónde Para las personas Que quieran seguir Tenga la oportunidad De hacerlo Hombre Ahora mismo Estamos pendientes De cerrar Los espacios grandes Para el formato grande ¿No? Me gustaría Que fuésemos a Marbella Que no estamos En mi pueblo En Marbella Nadie profeta su tierra Tú sabes El dicho ¿No? Pero Habitualmente Con lo que trabajamos Es con el formato pequeño O el mediano Pero es otro Concepto No es que sea Mejor ni peor Sino que Bueno pues es un formato Diferente ¿No? Hacemos playbá Hacemos danza española Y flamenco también Pero a lo mejor Claro para el trabajo De cada día Lo hacemos en playbá Lamentablemente Pero bueno También es un trabajo Muy digno ¿No? Que es el trabajo De cada día Porque los presupuestos Pues no No son los mismos Claro Hay que ingenierselo O sea que el verano Prometedor ¿No? Con Sí Sí hombre Yo estoy contento Porque Bueno también Acabo de venir De Marruecos Que hay Bueno pues uno Pendiente De cerrar Unos espacios Para el formato Grande Precisamente Y bueno pues hay Otros puntos Que también estamos En contacto Y espero Fuera de España Te veo fusionando ya La música árabe Con la tuya Con la de aquí Bueno ya de hecho Tenemos Ya de hecho Tenemos algo Tenía alguna fusión También Porque es muy bonito Los instrumentos Que ellos tienen Que recientemente He estado allí Y hay incluso Hay incluso Han habido propuestas Ahora el mes pasado Que estuve Y He tenido alguna propuesta Para hacer Una fusión Con Con una banda Marroquí Y nosotros Los flamencos Y hacerlo allí Y hacerlo aquí también Lo que pasa que bueno pues El camino No es fácil Y bueno Y llevar Trasladar Tantas artistas O sea poner Todos los artistas Acuerdo Llevarlo Traerlo Vestuario Instrumentos Hoteles Es muy complicado ¿No? Porque uno solo va A cualquier sitio Con una mochililla Pero Sí Es mucha gente Es mucha gente Bueno pues ojalá Te llame aquí en Marbella En este teatro Tan bonito que hay en Marbella Porque mira que es bonito El teatro de Marbella Pues todavía no salió en el teatro Pues nada Aquí hacemos Un llamamiento Todo hay que decirlo Un contratiempo Bueno Esperamos que próximamente O sea también Podemos anunciar Que vas a estar en Marbella Bueno a ver Con toda la compañía Así que de verdad Yo estoy llamando a las puertas Pero Es muy bien Hay que echar el anzuelo Alguno picará No sé Hay que echar el anzuelo Toma Así que bueno Pues mañana Viernes Esperamos a la gente Bueno como tenemos imágenes Centro comercial El centro comercial El teatro No Mañana en el Padre Manuel En el Padre Manuel La del formato grande Mientras se va interpretando la historia Dancísticamente ¿No? O sea se cuenta una historia Es un Es Es danza Teatral Digamos que no es que sea algo nuevo Porque esto ya Lo han hecho Gades Y lo han hecho otros No es nada nuevo Pero bueno Es un poco Va un poco dentro de la De lo que es Mi trayectoria ¿No? Entonces muy bonito Porque se cuenta una historia Y se va Interpretando Dancísticamente Mientras se va Narrando La historia Pues Toma De verdad Hay que verla Enhorabuena Muchas gracias Espero que vayan muchísimas personas Todos tus espectáculos Le gracias por venir Gracias a vosotros Por recibirme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!